Siempre digo que cuando en campaña aquella mañana en el Mar del Plata dije que para mí el problema de la vivienda no era un problema central de la Argentina y que había que resolver el problema de la vivienda a los argentinos y a las argentinas, a las familias argentinas que no tenían un techo, muchos me criticaban, me dijeron, no, bueno, pero otro ministerio más, van a gastar más plata del Estado, del Ministerio, si en verdad lo que yo quería era que uno de nosotros, Santiago en este caso, solo piense en la casa que ustedes necesitan, porque antes no era que no se hacían casas Néstor, Cristina, hicieron casas por supuesto, antes Perón, Eva, muchos se hicieron casas, pero lo que quería era que hubiera alguien que solo piense en la vivienda que los argentinos y las argentinas necesitan. Porque si uno piensa la vivienda como parte de la obra pública, ahí se empieza a mezclar todo, ¿no? Entonces uno ya está pensando en la construcción de caminos, la construcción de tratamiento de aguas servidas, la distribución de agua, la distribución de gas, pero yo necesitaba que alguien solo pensara en la vivienda de los argentinos. Y veníamos de una época muy difícil, donde a lo largo de cuatro años se entregaron 14.000 viviendas. Yo estoy muy contento cuando veo que en la Argentina, tres años después, tres años y medio después, hemos construido 104.000 viviendas, y 640.000 viviendas más en construcción. Nos ha pasado de todo, nos ha pasado una pandemia, tenés el triste privilegio de ser el único gobernador que gobernó una Catamarca con una pandemia. ¿No? Y yo tengo el triste privilegio de haber gobernado el país con una pandemia. Y cuando creíamos estar saliendo de la pandemia, empezó una guerra. Y cuando creíamos estar superando los efectos de la guerra, apareció una sequía. La sequía más grande que padeció la Argentina desde 1929. Nos ha pasado de todo. Ahora, frente a tanta adversidad, lo que nunca nos han quebrado es la voluntad de seguir avanzando, de seguir construyendo, de seguir trabajando para poner a la Argentina de pie.